Bueno, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así que un fuerte aplauso para ellos. Pues mi tema es videojuegos más allá del entretenimiento. Los videojuegos son una tremenda herramienta. No solamente nos entretienen. Son mucho más que eso. Los videojuegos te traen información cultural. Existen las neuronas, aunque parece que se las están matando a veces, pero también se usan como terapia para habilidades motoras, herramientas de aprendizaje y simuladores para entretenimiento. Perdón, entrenamiento. No hay límites para las aplicaciones de realidad virtual. La radio virtual es algo que está comenzando, está empañada. A pesar de muchas cosas que nosotros estamos viendo, muchas gráficas, muchos juegos. Esto es algo que solamente se está tratando por encima porque las cosas que se pueden hacer son grandes, como entrenar personas como doctores para que estén al día con lo que lo que yo pueden lograr. Este, aquí, todo es Eskeresheim. Fue trabajado por Lujuan Melende. Y yo, una aplicación dirigida a leer los movimientos para traducirlos a código B, se le dio forma con el pensamiento de establecer conversación entre impedidos no videntes y sordos. Es que el examen se basa en que tú haces tu movimiento. Como pueden ver, la parte de arriba, él traduce la palabra y la traduce al código B. Esto es otro de mis trabajos. Ahí está fundador de la Universidad Interamericana el señor John W. Harris. Este es el edificio F. Aquí es donde los programadores nacemos y videojuegos nacen. Esto es el famoso juego de las vacas locas. Mi primer videojuego, también en colaboración con mi compañero Lujuan Melende. Fue una idea tan loca como el nombre. Fue una experiencia increíble de lograr hacer este videojuego y traerlo en vida en Interactiva 2013. Interactiva 2014 es un hecho. Se dio tan bueno en 2013 que ahora en diciembre 4 a las 10 de la mañana les voy a pedir que se den cita para que estén por nosotros en Interactiva 2014. Así que yo quiero saber la confirmación de ustedes ahora mismo con un gran aplauso para que... Paisel Vega Baja también quiso jugar con nosotros y no, no nos pidieron Dr. Mario. Paisel Vega Baja nos brindó la oportunidad de hacer nuestra primera experiencia cruzando empresas. Hacer una simulación para ellos de sus facilidades para entrenar su personal. Como les dije, son posibilidades tan grandes en el mundo de los videojuegos que esta oportunidad se nos presentó y actualmente causamos tanta impresión que nos pidieron seguir continuando con ese trabajo. tan solo el comiso la nueva tecnología dirigida al desarrollo de videojuegos y la realidad víctora está abriendo aún más puertas. Todos periferales se están utilizando así que próximamente los va a estar viendo. Nosotros estamos trabajando con las posibilidades que se pueden lograr. Uno de mis sueños más grandes es que Puerto Rico sea menos fuertil para la industria de videojuegos. Así que bueno que apoye la industria de aquí en Puerto Rico. ¿Alguna más preguntas que tengan? Sobre los videojuegos, sobre experiencias, sobre esto. ¿Pero qué cosa?